Hace tiempo me dictasteis ejercicios para conectar con los arcángeles y también con las arcangelinas. En aquel tiempo me dijisteis que las arcangelinas no eran más que la parte femenina del arcángel. Hoy nos preguntan si nos podíais explicar un poco más este concepto porque desde aquí es un poco difícil de entender. Sí, verás, me muestran un hombre afeminado y dicen, un hombre no podría ser afeminado si no tuviera la parte masculina y femenina integrado en él. Del mismo modo, una mujer me muestra una mujer así como un poco más ruda en la forma de actuar. Y otra mucho más fina. Dicen, ambas tienen masculino y femenino integrado en ellas, pero la primera muestra más la parte de su lado masculino que la primera, la primera digamos que lo oculta más o no lo hace tan presente. Dicen, ¿con esto qué queremos decir? Es importante que sepáis que los arcángeles igual que vosotros tienen su lado masculino y femenino integrado en ellos. Ahora me muestran la imagen del arcángel Miguel, pues es una imagen de un ángel rubio guapísimo vestido como un guerrero romano, parecido así, y con una espada en la mano. Dicen, claro, cuando hablamos del arcángel Miguel, vosotros tenéis esa imagen que es la imagen de su aspecto masculino, pero descuidáis la parte femenina, su parte más femenina que la tiene. La fe, un amor increíble y muchas cualidades que los humanos clasificáis como femeninas, con las que si no separáramos esas cualidades de él diciendo que es la arcángelina fe, ¿seríais incapaces de acceder a ellas o de conectar con estas energías? Sin embargo, para el humano es más recomendable, más fácil acceder a la imagen de guerrero del arcángel Miguel para conectar con sus energías masculinas y a la imagen del arcángel en la fe para conectar con sus energías femeninas. Por tanto, dicen, no es más que un problema de clasificación humana. El humano tiende a clasificar información para entender mejor la esencia. Por ejemplo, pues la valentía o el confrontar a otras personas, cosas así, son energías o cualidades más toscas y vosotros lo clasificáis como masculino, como una energía más, no sé, como más pesada, más viril. Y luego están las cualidades o las energías que son más amor, que se acercan al amor del madre, que son así como un poco más sutiles y más placenteras. Y eso lo clasificáis como energías femeninas o cualidades femeninas. Pero no es más que una clasificación. Dicen, al final, desde aquí, nosotros lo que vemos, nosotros no clasificamos y nosotros os vemos como un todo. Es decir, este ángel, este arcángel o esta persona tiene estas cualidades y son las que lo definen. Pero vosotros desde ahí miráis a ese ser y en esas cualidades separáis entre las femeninas y las masculinas. Pero no es más que eso, una clasificación. Gracias. Gracias. achieve ángel Gracias por ver el video.